¡SUSCRÍBETE! Con un huracán famosa, la voz de la celebran ¡Vaya por la rumorosa! ¡Eso, eso, viejo! Casaban en el estado, con un pedido hecho tu nombre Casaban en el estado, con un pedido hecho tu nombre Fijan Chonca del marro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, hasta se quito el sombrero Y dijo a su compañero ¡Hoy se casó en vuestra noche! Con un huracán famosa, la voz de la celebran ¡Vaya por la rumorosa! La voz de la celebran, ¡Vaya por la rumorosa! ¡Eso! Con un huracán famosa, la voz de la celebran ¡Vaya por la rumorosa! 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 No hay un loco, no hay un loco, no hay un loco ¡Suscríbete a los jugos! ¡Zapatela, zapatela, viene el jugo! ¡Ajajaj! ¡Suscríbete a los jugos! ¡Ay, que era lo que yo quería! ¡Ay, ay, ay! ¡Que era lo que yo quería! ¡Qué error! ¡Zapatela, zapateo! ¡Eso, eso, eso! ¡Tengo la cena llena! ¡Qué carajo es como tú, cabrona! ¡Tengo la cena llena! ¡Qué carajo es como tú, cabrona! ¡Tengo la cena llena! Canto más quiera venderte ahora a preso de la docena Ay, 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 a preso de la docena Ay, ay, a preso de la docena Eso Que no me matas, cabrona, no digas por qué me matas Aunque te pides para la cabrona, me gusta mirarte a lata Ay, 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 me gusta mirarte a lata Ay, 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 me gusta mirarte a lata ¡Eh, los miércoles! Tengo la voz de mi clase que hablan de una vez perdido De nada voy a pintarse la granada de boca vaya perdiendo Ahora vamos a estar conseguido, cabrónada, comece conmigo Ahora vamos a estar conseguido, cabrónada, comece conmigo Ay, 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 comece conmigo Ay, 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 comece conmigo Sabor Le sigo ganando, gozando y disfrutando de sus temas Le sigo ganando, sigo gozando Sabor Ajajay Ay, 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 mo... ¡Ajá, ajá! ¡Eso, eso, eso, primo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Record! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay, esperen! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Gracias! 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 Una sola alistar, una sola alistar Todo se enluquen, todo se enluquen Todo se enluquen, todo se enluquen A cambiar de pie, a cambiar de pie A cambiar de pie, a cambiar de pie Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Todo el mundo abajo, todos para arriba Todos para arriba, todos para arriba Pasen dos al frente, pasen dos al frente Pasen dos al frente, dense un besito Dense un besito, dense un besito Los papás de Giselle, los papás de Giselle Los papás de Giselle, los papás de Giselle ¿Dónde están los papás? Los papás de la fe, ¿dónde está? ¡Venme corriendo, venme corriendo! ¡Pásame, pásame, pásame! ¡Pásame, pásame, 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 pásame Su mamá es su papá, pariente Ok, no se crean, no van a papá ¡Pásame, pásame, pásame, pásame ¡Eso! ¡Abajo! 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 ¡Eso! ¡Facame, pásame, 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 pásame ¡Sí, baila! ¡Eso! ¡Sí, pasa, sí pasa! Bueno, dice que... Que le ponte un shock de tequila Que baile el rumbo ¡Tú! 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 ¡Eso! Giren esa rueda Giren esa rueda Giren esa rueda Giren esa rueda Pasa en la de rosa Pasa la de rosa Pasa la de rosa Pasa la de rosa Pásale, guarita Sí, sí, sí Sí, sí, sí El de las muletas El de las muletas El de las muletas El de las muletas Que se ven maromas Que se ven maromas Que se ven maromas Ya se nos fue Ya compadre La de la paleta La de la paleta La de la paleta La de la paleta Bainando el rumbo ¡Tuh, uh! Y abajo, 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 abajo Todas las de negro Todas las de negro Dense un besito Que pase te chido Que pase te chido Que pase te chido Que pase Tachito, prueba las cadenas, prueba las cadenas, prueba las cadenas, que pase Betito Que pase Betito, que pase Betito, que pase Betito Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si te lo la bailas, el tiempo debe disparar Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si te lo la bailas, el tiempo debe disparar Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si te lo la bailas, el tiempo debe disparar Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, el tiempo debe disparar Y que pase el cuello, y que pase el cuello Y que pase el cuello, y que pase el cuello ¿Dónde estás, primo? ¡Mota el cuello! ¡Mota el cuello! ¡Mota el cuello! ¡Más el cuello! ¡Más el cuello! ¡Más el cuello! ¡Mielo, baila! ¡Así! ¡Mielo, baila! ¡Milón, baila! ¡Milón, baila! ¡Milón, baila! ¡Milón, baila! Falta que pasen las güeras, copo amado Las güeras y las morenotas Ok, vamos a evitar a Tachillo junto con el cuello Venga, se me Tachillo y chumba cuello ¡Cuello! ¡Cuello! La gente te aclama, vente, güey ¡Milón, baila! 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 Abajo, 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 abajo ¡Milón, baila! ¿Qué pasen las güeras? ¡Qué pasen las güeras? ¿Cuál de todas? Hacen ya las güeras ¿Qué pasen las güeras? y como se mata el gusano el gusano se mata así, 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 así muere gusano, muere, muere gusano, muere y a los aqueños compadres también les gusta el gusano pasen las morenas, pasen las morenas, pasen las morenas que baile esos duho, 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 abajo, abajo Abajo, 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 y bátenlo. Bátenlo, 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 bátenlo. Mira aquellas morenas con bigote, con cuáles también. Hájale, chulas. Pasen las solteras. Pasen las solteras. Pasen las solteras. No hay. Pasen las solteras. No más dos. Háganlo una bulla. Háganlo una bulla. Añad una huya, añad una huya Pasen las casadas, pasen las casadas Pasen las casadas, no hay ni las divorciadas Y las divorciadas, y las divorciadas Y las divorciadas, pasen las dejadas Pasen las dejadas, yo soy una de ellas Pasen las dejadas La gente lo aclama, y que pase Arturo Y que pase Arturo, y él lo baila Y que pase Arturo Tu, 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 ese era Arturo Tu, tu, ese Vamos a invitar al patrón de la banda Que pase el patrón Que pase el patrón Que pase el patrón Échale como maicito Que pase la banda Que pase la banda Que pase la banda Que pase la banda Pasen los mascotillos Ya iba para adentro Pasen los mascotillos Eh primo, que pase la banda Primo Los, los clarinetes primero Pasen clarinetes Es que son miotates Pasen clarinetes Pasen clarinetes Pasen clarinetes Una vez Kikao Vamos a invitar al kikao El segundo dueño de la banda Véngase mi kikao Véngase kikao Es el que va a recibir la herencia Véngase mi kikao Véngase mi kikao No se avite Me drona el pablito Pablito Pasen el maujante Pablito Pasen los pablitos Pasen los pablitos Pasen los pablitos Pasen los pablitos Déjense bailar La de la caribe La de la caribe ¿Otra vez? La de la caribe ¿Quiere bailar otra vez ella? La de la caribe Que baila el tú 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 Abajo 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 Uno Tendido Otro Y arriba 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 Prima Y se lo toca Tachillo ¿Qué pasen los hombres? ¿Qué pasen los hombres? Si hay hombres ¿Qué pasen los hombres? ¿Qué pasen los hombres? Dale Tú 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 Y la de los globos, 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 que nos falta primero. Las que están sentadas, las que están sentadas, ahí en la zona VIP, las que están sentadas. Hacen los borrachos, hacen los borrachos, hacen los borrachos, hacen los borrachos. Hacen los borrachos, hacen los borrachos.